ay dios mío señores ustedes tienen que ver todo lo que sucede aquí detrás de cámaras les aseguro que gustaría un programa otro un programa paralelo y a propósito del eclipse lunar de este día y a propósito de que a las mujeres se nos relaciona mucho con las fases lunares vamos a tratar un tema que yo sé que a las chicas les va a encantar y a mí también y para acompañarnos en esta tarde una huésped que nos causa siempre nos produce gran honor donde está con nosotros la doctora alexandra itches hoy estaremos hablando sobre cortisol serotonina y demás hierbas aromáticas muchísimas gracias yo súper encantada y sobre todo que toquemos este tema que todo el mundo tú lo escucha diciendo que tengo mucho estrés que tengo mucha ansiedad que no estoy feliz que sí estoy feliz que estoy triste que no estoy triste y sobre todo poner bien claro el tema de lo que es el cortisol el cortisol es la hormona generado generadora del estrés y la ansiedad mal tengo que hacer la gran diferencia entre lo que es estrés y en lo que es ansiedad el estrés es una respuesta natural a una algo que nosotros tenemos pendiente que tenemos que hacer que inmediatamente lo resolutamos o lo resolvemos se entiende que no deberíamos de tener esa premura y esa anticipación para resolverlo o sea el estrés en condiciones específicas y sanas es bueno lo único es que cuando se empieza a producir de manera sostenida y permanente entonces ya y se convierte en un estrés tóxico y causa otras condiciones pero que es la ansiedad que es la ansiedad todo el mundo habla no porque yo estoy ansioso yo estoy ansioso la ansiedad es una de las condiciones más que produce más disconfort y altera incluso lo que es el buen funcionamiento de la persona de hecho actualmente la ansiedad es la primera causa de discapacidad a nivel mundial más de 400 millones de personas en el mundo tienen un trastorno de ansiedad pero como el cortisol hace todo eso ustedes dirán bueno donde se produce nosotros tenemos unas glandulitas encima de los riñones que son las glándulas suprarrenales y el cortisol cuando estamos estresado fluctúa de hecho en las noches se supone que debe de ser la producción más baja y se altera en el día que es lo que nos da a nosotros la capacidad de respuesta pero qué ocurre cuando este cortisol se produce de forma persistente con niveles de estrés más a todos los reactivos del entorno entonces decimos que tenemos demasiado cortisol y nos produce entonces sintomatología muy mediado por el tema de la ansiedad intranquilidad alteración en lo que es el patrón del sueño nos cambia los hábitos del apetito nos pone con una una productividad de pensamientos repetitivos en los cuales nosotros vivimos muy preocupados por lo que no ha llegado pero también estresado por el momento y de manera angustiante el momento que estamos viviendo en el momento y mire doctora mucha gente desconoce esta parte y como son términos que a veces no manejan normalmente la sociedad cuando usted menciona de las consecuencias de cuando usted está muy estresado cuando el cortisol sube y tienes un descontrol también ahí entra la parte de la subir de peso de manera desproporcionada y lo digo en base a mi experiencia y a lo que pasó conmigo en un momento determinado cuando me vi en una etapa de estrés incertidumbre preocupación inestabilidad que a pesar de que constantemente tú tengas un hábito alimenticio saludable y una constante rutina de ejercicios no no había ningún tipo de resultado porque el cortisol estaba descontrolado una de las cosas que nosotros siempre tratamos de orientar a las personas es que el cortisol yo digo que es el vago porque es el vago porque se viven metiendo con todo produce lo que son alteraciones a nivel de lo que es el metabolismo del azúcar o sea hay personas que debutan con cuadro de diabetes posterior a tener el cortisol alto empiezas a acumular grasa y a ganar peso y porque también empieza a ganar ese peso es como te inflas tú dice pero ven acá ayer yo no tenía este peso y hoy tengo tres libras de más y es que el cortisol altera el sistema inmunológico entonces activa la cascada de la inflamación y por eso las personas que tienen cortisol alto siempre le duele todo son unas personas que le duele el cuerpo porque también produce un desgaste de lo que la masa muscular y por eso las personas que tienen cortisol alto no aumentan masa muscular si aumentan grasa y también altera lo que es el metabolismo del hígado y en el páncreas también doctora puede ser fácil de diagnosticar una persona que no tenga un trabajo fijo que no haga ejercicios que su vida sea un poco neutral y que entonces a pesar de eso se mantenga estresado es fácil entonces de diagnosticar que tiene exceso de cortisol será si eso nosotros lo hacemos con unas valoraciones unas mediciones sanguíneas en donde te toman en diferentes horas del día una muestra de sangre y ahí nos dicen porque porque se supone que cuando tú te despiertas en la mañana tú no deberías de tener niveles de cortisol alto o por encima de la mitad porque se supone que tú vienes de un periodo de descanso de sueño pero qué ocurre cuando tú duermes mal amaneces con el cortisol alto pero cuando tú te despierta que te incorporas a tus actividades el cortisol también se produce como una respuesta natural pero ya tú tienes una reserva disparada entonces en la noche yo no sé si ustedes han conocido personas o han sentido esa sensación de que tú quisieras dormirte pero tú no puedes y tú estás intranquila y te llegan 20 mil cosas encima y tú dices pero ya todo está bien pero yo no tengo nada que hacer pero no logras dormir es porque cuando tenemos los niveles de cortisol alto regularmente se interrumpe lo que es el ciclo del sueño correcto sin embargo erróneamente las personas acostumbran a hacer ejercicios de noche los los ejercicios la actividad física no puede hacerse posterior a las 7 de la noche porque tú lo que haces es que activa aumenta el metabolismo y por ende entonces aunque entre comillas muchas personas no porque yo me relajo cuando a mí me da energía claro te da energía pero se supone que tú vas en la mañana ella va en la mañana sí pero yo digo en la noche pero hay gente que qué pasa si si va de noche también va hasta un momento va hasta arriba con entonces resulta que esas son las personas que se acuestan a la una a las dos y a las tres de la mañana y se descontrolan totalmente o sea es un círculo vicioso pero las personas tienen que saber que no hay pastilla para bajar ni subir el colesterol a no así mismo no hay bueno y si hay que hacer ejercicio que se hace yo lo que creo que eso es eso es adaptar a un hábito salud o sea tener una rutina en tu vida te ayuda bastante a poder siempre y cuando tú no tengas una enfermedad de base porque hay una enfermedad en este caso que es un ejemplo la hiper cortisolemia que está muy muy de la mano con enfermedades endócrino endócrino son aquellas que produce alteración como el síndrome de cushing o cualquiera de la serie hemática hemática es de los glóbulos rojos pero yo quiero que ustedes sepan que nosotros vivimos en una sociedad que no genera estrés y somos y el cuerpo es reactivo incluso tú pudieras conscientemente supuestamente no tener nada que te preocupe pero tú no te sientes cómoda porque es una intranquilidad es como que tú como como diría nuestra población como un desasosiego como un no puedo estar aquí una premura una anticipación se generan muchos pensamientos repetitivos y anticipados te invitan de viaje y tú dices pero de viaje y cuántas horas es ahí dio tanto accidente de quiénes van y quiénes van entonces tú empiezas a abrumarte por sobrepensar también hay seres humanos que sobrepensamos mucho yo me incluyo ahí bueno siempre y cuando tú no tengas tus rasguitos obsesivos entonces a nivel psicológico una persona que frecuentemente sufra de estrés por llamarlo así qué tips puede hacer esa persona para para calmarse para relajarse un poco dentro de tanta turbulencia lo primero es saber que fuera de ese estrés bueno que yo dije todos los estrés son malos excepto de ese que te hace ponerte pilas resolver y ya vamos a organizar exacto todos los estrés son dañinos porque son sumamente tóxicos para el cerebro por eso es que cuando nosotros tenemos una descarga un episodio alto de estrés tú te quedas como después que resuelve como en el aire y agotada tú dices pero ven acá yo estoy tan cansada porque realmente produce un síndrome de fatiga las personas con con cortisol alto siempre están cansados no tienen tienen pocas ganas de hacer las cosas le da mucha dificultad arrancar en el día en mantenerse vive irritable causa depresión entonces entonces las personas que tienen demasiado cortisol no le generaría depresión porque es que los síntomas que usted está diciendo son muy parecidos a lo de una persona de por eso por eso cuando decidimos hacer el tema pusimos el cortisol el que me mata la serotonina porque porque la serotonina es la hormona como una de las hormonas de la famosa y llamada felicidad de estar entonces siempre hay algo que tiene que ver con eso a mí me gustaría hacer como donde se produce la serotonina disculpa fuera de lo que piensa la gente la serotonina se produce el 90% en intestino por eso hay que comer bien por eso nosotros decimos que dependiendo de cómo tú comas va a ser tu estado de ánimo el 5% en el resto del 5% en plaqueta y solamente un 5% en cerebro o sea que cuando la gente te diga tú estás triste y estás deprimido porque tu cerebro no produce serotonina tú le dices no es mi intestino que también está mal o sea que por eso no somatiza tanto en el estómago y los intestinos los estados de ánimo y ansiedad y esa caminación de tristeza y hablando del cortisol y asociarlo engancharlo con la serotonina ustedes no se han fijado que la mayoría de síntomas ansiosos el aparato gastrointestinal está metido y totalmente ese es ese nudito en el estómago esa sensación de náusea esa frecuencia de ir al baño las maripositas o las famosas mariposas cuando hay gente que cuando está nervioso le da el deseo de ir al baño a nivel general lo que es nervios miedos cualquier tipo de emociones incluyendo estar muy muy tristos estar muy muy alegre afecta al estómago pero esa pregunta que hizo caro respecto a qué podemos hacerlo primero es no negarte a que tiene estrés porque ahora todo el mundo como está en modo supervivencia y en modo guerrero y todo el mundo es guerrero todo el mundo morir habla de su experiencia y entiende que está que no no tú no puedes estar mal si la gente está bien estar mal porque resulta que nosotros es válido entonces si tenemos que entender separar qué es un estrés reactivo a qué es un estrés y por supuesto dejarte ayudar porque porque entre la recomendación de la vecina de la buena amiga vamos a dar una copita resulta que la mayoría de mujeres más mujeres que tienen niveles de cortisol alto y manifiestan esta este estrés crónico y esta ansiedad tienden a caer en aumentar el uso y consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas cualquiera doctora culpable 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 entonces dicen un traguito para relajarme dos traguitos para estar bien y cuatro yo tengo una amiga que está cerca que le dije que el vino sirve de ansiolítico una copa dos pero ella por cajas y cajas y entonces ya entiende que eso la mantiene relajada un tips para lo que pasa es que la primera fase del alcohol es produce una relajación y te desinhibe o sea es chilling pero ya la tercera etapa que es de euforia y la cuarta que de depresión te deja en el mismo cielo conozco muchos casos donde eso termina en alcoholismo si tengo casos cercanos donde ha sucedido eso demasiado estrés lleva a consumir mucho alcohol y conlleva al alcoholismo y yo quisiera como aunar en el tema en relación a las parejas porque vamos a estar claros que cuando se trata de mujeres los hombres terminan siendo las víctimas de que el cortisol haga de las suyas entonces de qué manera puede afectar en los hombres y en las mujeres el cortisol porque veo que a ellos no les afecta tanto como ellos le afectan pero de una manera mucho más contundente porque el hombre manifiesta mucho lo que es la impulsividad y la agresividad entonces las mujeres que somos más explosiva ese zigzag esa montaña rusa pues entonces todo el mundo hace la asociación no lo que pasa que le está llegando le está por llegar su periodo menstrual resulta que el cortisol tiene una acción directa sobre lo que es la curva hormonal todo lo que pasa en el mes pero los hombres no son tan culpable en ellos se da más contundente y de hecho disminuye mucho para los varones que están viendo esto cuando la mujer tiene el cortisol alto disminuye mucho lo que es la libido y el deseo sexual yo tengo el cortisol en exceso y el líbido lo que pasa es que lo que pasa es que quizás tú has encontrado una forma de automedicar y bajar el cortisol de esa forma porque al contrario doctora eso debería por lo menos tener relaciones que tiene que ver el manejo emocional o la inteligencia emocional con el tomar la decisión de no estresarte y no pasar por ese tipo de situaciones porque yo he aprendido a hacer eso yo aprendí yo me he decidido por ahí por qué madre bueno tú lo que has hecho es bloquear y anular aquellas cosas que se van a hacer yo también quisiera hacerle otras preguntas pero vamos a invitarla a extenderlo yo creo que tenemos que ir a consulta la próxima semana o esta misma semana para que hablemos del líbido siempre bien hablemos del líbido de la curva hormonal de todas estas cosas para que lorenzo nos entiende un poquito más y nuestras parejas y toda la gente que nos rodea a ver si te lo sientas en el número uno gracias a la doctora alexandra por acompañarnos el líbido de la curva hormonal de todas estas cosas para que te lo sientas en el número uno gracias a la